bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y esta vez nos vamos a san antonio silva a la hacienda veraca y que les ofrecemos acá pues a los que están pensando tener becerros o becerras media sangre o cruces ya sea de leche o carne aquí tienen una muy buena opción en rancho veraca en san antonio silva ya saben pueden comentarnos pueden llamarnos ustedes tienen ahí nuestros números quedan en la descripción también y aquí los dejamos con el vídeo para que vean más detalles de estos animales que les ofrece la hacienda veraca nuevamente estamos por acá amigos de su canal el salvador en el campo mostrándole más sobre lo que posee por acá la hacienda veraca en san antonio silva algo sorprendente es ver el cuidado que a esto les dan pues vamos a saber de primera mano más detalles sobre esto al menos un poco más sobre esto amigos es el área de cuna los terneros después de que son calostrados por las madres los trasladamos acá son cunas que están con piso aéreo le llamamos nosotros para separarlos del suelo para evitarles la humedad si usted ve ellos se mantienen secos el orín y las heces caen al piso lo que no ajusta a pasar porque es muy grueso luego se va con el lavado el fin de eso evitar que ellos estén con contacto con el suelo para que se enfermen lo menos posible y puedan tener un mejor desarrollo y clase de cruces vemos por acá amigos la mayoría de cruces que tenemos acá son guir con holsten y el con brahman y guir con bronchwitz porque como le explicaba anteriormente todavía no tenemos ni guir puro ni holsten puro para para producir cruces f1 directamente pero mira están produciendo muy buenos animales la verdad que los cruces que están desarrollando son muy buenos si los toros están transmitiendo sus características y se expresan en los hijos oye la inquietud que muchos van a tener seguros al ver esto es si si tiene esa venta de estos cerneros las cerneras fíjense que hay cierto tiempo del año por ejemplo en la feria de san miguel nosotros seleccionamos un buen lote de terneras hijas de buenas madres y las exponemos y si las sacamos a la venta después estos son nuestros reemplazos porque el problema es que año con año nosotros estamos invirtiendo en genética en mejoramiento genético y los hijos de los hijos son mejores que las madres y por ahí si los vamos perdiendo nos vamos quedando siempre con lo mismo de siempre así que seleccionamos lo mejor los ponemos vendemos pero igual la mayoría se queda aquí en la ganadería bien pues vamos a ir conociendo una por una amigos para que ustedes no se queden con la duda a ver aquí tenemos al primero háblenos un poquito sobre este es una ternera una cruza de ir con un poco de brahman y bronce por eso del color tiene apenas una semana ellas consumen tres botellas y media por la mañana tres botellas y media por la tarde concentrado y agua libre consumo esto estoy viendo por acá mira que tienes bien preparado acá vamos a ver este otro que están por aquí este que cruce es el que tiene esto ya tiene en force inconguil ya ya tienen características diferentes en cuanto a la pigmentación de la piel y la forma física de ella que cómodo están ahí vea la verdad que es muy bueno que los tengan acá lo mismo es se vea holtín son la mayoría hembras vea la mayoría los machos se venden pequeños y quiere decir que si alguien está interesado en conseguir un ternerito y si lo poseen no ven si lo vendemos entre tres y una semana no vas a estar bien adaptados y todo lo que tenemos los machos y muy bien claro el precio de ustedes van a hablar ahí con el interesado aquí está este otro háblame un poquito más sobre este otro que vemos aquí este es un cruce de ir con jersey la madre es una vaquita jersey y el padre es pardo y salió esta ternerita acá tenemos esta otra vez esta ya tiene un cruce de es un macho este si no está a la venta por si lo quieren comprar o qué qué edad tiene me recuerdos por favor este ternero tiene dos semanas dos semanas y el padre quien es el pardo muy bueno la verdad y la vaca que cuéntame era muy buena para la leche cuánto daba dice que como son varios le mentiría si lo diera torito sin tener los apuntes eso lo mejor ser sincero mira ahora este otro que cruces este es un cruce de bronce y cunguir siempre muy bien aquí tenemos estos dos de los que estamos enfocando al inicio muy bonita es hija de 1 es hija del toro blanco que estuvimos viendo hace poco y esa otra que está por el color que está más grande citó así es un machito y eso es la que sirve es una carnerita una hija igual de pardo no es pura vea porque quizás la ven por el color y algunos días en el guir pero no es pura vea esta carnerita ya tiene tercera generación y ella es cinco octavos podríamos decir muy bien pero todavía no es pura hasta tenemos esto que la verdad me llama mucho la belleza que te muestra verdad sí este es un ternero y el con bronce hijo de las mejores vacas que ha tenido mi jefe este ternero viene de un toro francisco mexicano que la madre de él se trajeron y él es hijo de fardo bien acá tenemos estos dos más pequeñinos y siempre son que en casa se tienen estos estos ya tienen guirolando los dos hablamos de este que están por acá también amigos con guirolando los dos ya este otro que está acá al frente es una hija de fardo es una cinco octavos ya es tercera generación y reyes hoy vamos con esta otra blanquita por acá a ver ese encante que vemos aquí que clase de encante esta ternera es producto de una vaca bronceis con brahman es la madre y el padre es uno uno vea si uno el toro blanco aquí vemos en las cuatro este donde están estos dime los encastos de estos cuatro para que no estamos viendo la primera es una ternera guirolán la hija de fardo el que sigue es una mezcla de guir con bronceis los últimos dos tienen la misma cruza guir con bronceis a ver estos que están aquí esos tres los cuatro que puede apreciar ahí tienen el mismo cruce son guirolandos son guirolandos de fardo todas eso sí que son si son terneras no están a la venta estos últimos que vemos acá que son cruces de guir con holsen todas son hijas de fardo qué es lo que comen ellas porque veo que tienen ellos comen concentrado peletizado y agua comen un pre iniciador hasta que tienen tres meses la verdad que los cuidan muy bien miren no tienen queja alguna aquí amigos les voy a mostrar esta última toma ya para finalizar de ver estas crías bien amigos esperamos que hayan disfrutado de este vídeo ya saben pueden suscribirse si aún no lo han hecho buscando en nuestras redes sociales y deseando que puedan disfrutar de más vídeos de su canal el salvador en el campo hasta la próxima